Destiempo Nuestro entusiasmo alentaba a estos días que corren Entre la multitud de la igualdad de los días Nuestra debilidad cifraba en ellos nuestra última esperanza Pensábamos, y el tiempo que no tendría precio Se nos iba pasando pobremente Y estos son, pues, los años venideros Todo lo íbamos a resolver ahora Teníamos la vida por delante Lo mejor era no precipitarse